Gracias por continuar con nosotros, amigos, en este subprograma Actitud Latina. Y bueno, el día de hoy estamos tocando un tema muy importante que es salud mental. Y yo quisiera preguntarte, Corín, ¿cómo ayuda Consejo a los adultos en cuestiones de problemas de salud mental? El proceso es el mismo. Las personas vienen y piden nuestros servicios y hacemos todo igual. Lo que yo pienso que es muy importante, tanto como para los adultos, como para los ancianos y los niños en los servicios de consejo, es que los servicios que nosotros estamos están específicamente diseñados para cada persona. Por ejemplo, si tenemos una persona que viene de El Salvador, al hacer la evaluación de todos sus problemas, preguntamos su historia, ¿dónde vivieron? ¿Crecieron en el campo? ¿Crecieron en una ciudad? ¿Tuvieron contacto con doctores? ¿Tuvieron contacto con maestros? ¿Qué tipo de educación tuvieron? ¿Qué tipo de familia? Y luego, ¿cómo llegaron a Estados Unidos? ¿Cuáles son las circunstancias desde que llegaron aquí? ¿Cuánto tiempo tienen? Porque todo eso nos ayuda a hacer lo que llamamos una evaluación cultural. De sus circunstancias en particular. Los adultos generalmente necesitan no nada más el tratamiento médico, a veces necesitan ayuda con encontrar hogares donde vivir, servicios, muchos servicios. O sea, que todo junto es un buen programa. Digamos que tiene mucho que ver la cultura en los servicios que el consejo da. Muchísimo. Por eso es que el consejo, creo yo, ofrece algo único. Porque nosotros nos preocupamos específicamente. Para cada persona hacemos una consulta cultural. Para cada individuo que viene al consejo. O sea, que el tratamiento y el plan y toda la evaluación de su problema ha sido considerada de dónde viene. Por ejemplo, una persona vino de un pueblito en Oaxaca, en la sierra. Sus circunstancias son muy diferentes que el de una persona que vino de la Ciudad de México. Entonces, todo eso lo tenemos en consideración. Todo eso tiene que ver... Ok. Todo entra en consideración. Todo tiene que ver de alguna manera en dónde te desarrollaste y dónde creciste. Y cuáles son las cosas que la persona necesita. Cómo va la persona a entender y cómo lo vamos a entender mejor. Tenemos que tener en cuenta todas esas circunstancias. Cómo vamos a llegar, digamos, a la resolución del problema si no sabemos. Y la otra parte de esto es que el consejo ofrece servicios para todas las gentes de Latinoamérica, o South America, o sea, que somos multiculturales. Ok. O sea, que cada persona que viene de esos países a lo mejor tienen algo diferente. A lo mejor tuvieron experiencias sociales y políticas e históricas diferentes de las de otros países. Eso es cierto. Y eso es muy importante. Eso es cierto. No es lo mismo que hayas vivido una guerrilla, un, este, no sé, un temblor. Son situaciones completamente diferentes y te afectan de manera diferente. Yo creo que es una obligación de los terapeutas y de la gente del consejo el conocer la historia de los países, de las personas a las que les damos servicios, para poder honrarlos y darles servicios en ese contexto. Cómo se lo merece la gente. ¿Qué diferencia dirías tú que hay entre los servicios que da consejo con respecto a otras organizaciones? Desde luego la parte cultural. Ok. La lengua es uno de ellos porque nosotros, todo el mundo es bilingüe, todo el mundo habla en inglés y español. Y la otra, la perspectiva cultural, que eso es lo que hace que la persona responda bien. Porque si las cosas tienen sentido para uno, uno va a seguir yendo. Si uno no tiene sentido, dicen, no, regreso. ¿Para qué voy a ir si no me oyeron, no me entendieron? Pero si encuentro a la persona un eco, tiene sentido para ellos, van a volver. Y eso es nuestra obligación, tratando de entenderlos completamente y darles eso para que tenga sentido y regresen. Exactamente. Y vuelvan por su tratamiento porque eso es bien importante, dar el primer paso. Y como lo hemos dicho anteriormente, es llamar por teléfono. El número va a aparecer en pantalla. Comuníquese. A lo mejor usted piensa que no tiene un problema, pero bueno, uno nunca sabe. El teléfono va a aparecer en pantalla. Y el primer paso y el más importante es la llamada telefónica. A veces es muy difícil, parece algo muy sencillo, pero uno no tiene el valor suficiente para hacer esa llamada y decir, sí, es verdad, tengo un problema, me siento deprimido, me siento mal, algo en mí no está funcionando y necesito ayuda. Entonces, el consejo está aquí para ayudarlos, para que usted utilice estos servicios. Como lo dijimos anteriormente, su estado migratorio no tiene nada que ver. Y lo más importante de todo es que hablan español. Es su idioma. Y cada caso es independiente, se analiza desde el principio la situación en la que usted está pasando. No, pues algo más que desees agregar para la gente que nos está viendo en casita. Pues definitivamente me encantaría que llamen y busquen nuestros servicios. Y como compatriotas de todos nuestros países latinos, es importante encontrar a alguien que nos dé una manita cuando haga falta. Y a lo mejor eso es todo lo que necesitamos para salir adelante. Por favor, llamen, no dejen de llamar cuando sea necesario. Aquí estamos para servirles. Además, eso no significa que no vaya usted a recibir la ayuda que necesita. Si consejo no tiene, de alguna manera, el servicio que ustedes necesitan también, señores. Ellos los refieren con otras personas. Mediatamente, sí. Que eso es bien importante también que sepan. Pues muchísimas gracias, Corín. Fue un placer conocerte. Fue un placer estar en tu oficina, realmente bellísima. Y créanme, es bien importante que usted también utilice todos los servicios que consejo tiene. Si usted en su familia no hay ningún problema, ok, qué bueno, felicidades, señor. Pero si usted conoce a alguien que esté sufriendo de violencia doméstica, o que sus amigos en la escuela lo estén influyendo para que tengan alguna pandilla, o usted sufre de rechazo por nuestra sociedad porque tiene el virus del SIDA, aquí está consejo para ayudarle. La dirección y el número de teléfono va a aparecer en pantalla. Y recuerde que en su ciudad, cualquiera que sea, ellos tienen el servicio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que esperamos sus llamadas porque ustedes son la estrella de Actitud Latina. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!